No es un día cualquiera el que celebramos en esta ocasión Hoy venimos todos a felicitarte con el corazón Te deseamos dichas adiós, le pedimos que vivas en paz Que esta fecha sea llena de alegría y para ti especial Que esta fecha sea llena de alegría y para ti especial Y que pases feliz este día Te deseamos con el corazón Que te encuentres rodeada de todos Que te brinden cariño y amor Y que pases feliz este día Te deseamos con el corazón Que te encuentres rodeada de todos Que te brinden cariño y amor Es nuestro deseo que cumplan mil años para celebrar Que esta fecha sea llena de alegría y para ti especial En tu cumpleaños todos muy contentos vamos a cantar Que sigas cumpliendo con salud con dicha y con propiedad Que sigas cumpliendo con salud con dicha y con propiedad Y que pases feliz este día Te deseamos con el corazón Que te encuentres rodeada de todos Que te brinden cariño y amor Y que pases feliz este día Te deseamos con el corazón Que te encuentres rodeada de todos Que te brinden cariño y amor Y que pases feliz este día Te deseamos con el corazón Que te encuentres rodeada de todos Que te encuentres rodeada de todos Que te brinden cariño y amor Y que pases feliz este día Te deseamos con el corazón Que te encuentres rodeada de todos Que te brinden cariño y amor ¡Si teучas que te encuentres rodeada de todos